La alegría profunda, interior, que nos da el sabernos, hijos de Dios, nos atrevemos ahora a decir, Padre Nuestro. La alegría profunda, interior, que nos atrevemos ahora a decir, Padre Nuestro. La alegría profunda, interior, que nos atrevemos ahora a decir, Padre Nuestro. La alegría profunda, interior, que nos atrevemos ahora a decir, Padre Nuestro. La alegría profunda, interior, que nos atrevemos ahora a decir, Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro. Padre Nuestro.